No vamos a abusar de nuestros visitantes, alumnos presidentes, embajadores, delegaciones. Intervención, no como antes, horas y horas, cuatro, tres, cuatro, cinco horas. Respeto muchísimo a los invitados. No vamos a tratar de resumir entre 40 minutos, un poco más o menos de 40 minutos, una intervención de los medios de comunicación. Por eso, algunos periodistas se molestan, pero una sola vez tengo la oportunidad de hacer un informe de gestión del año. Y tres, cuatro, cinco horas es muy corto para mí. Es mi obligación informar. Y eso hacemos generalmente el 22 de enero. Pero ahora, como es una posesión, como tenemos invitados, no va a ser informe. Algunos datos importantes. Por ahora estoy en la etapa de cómo haber revisado los datos. Desde mañana voy a empezar a revisar los datos para este pequeño informe y mensaje. Y también preparar este mensaje. Todavía no voy a hacer el nuevo gabinete. Pero sí, vamos a reforzar el gabinete. Vamos a cambiar los ministros a ministras. Y saben, en todo el gabinete, que están preparados para todo como soldados de esta revolución democrática y cultural. Muchas gracias.